Hola, yo soy la profesora Stephanie y en esta ocasión vamos a resolver un reactivo que corresponde al número 3 de la guía del IPN 2022 en la materia de química, sobre todo el área de ciencias medicobiológicas. Y el reactivo dice, al hacer reaccionar el ácido clorhídrico con el hidróxido de magnesio, se forman como productos, lo primero que debes de saber es que se trata de un tipo de reacción de neutralización, donde recordemos que al hacer reaccionar un ácido con un hidróxido o una base, se va a producir siempre sal y agua. De esta forma podemos observar las opciones que tenemos y ver cuáles no hay producción de agua, por lo tanto así observando las opciones vemos que en el inciso A ni en el inciso D hay producción de agua, por lo tanto no podrían ser opciones de respuesta. Así que lo único que nos falta saber es si en el inciso B o en el inciso C hay producción de sal. Recordemos las características de los principales compuestos inorgánicos y para identificarlos recuerda que los ácidos son aquellos compuestos que siempre van a iniciar con hidrógeno. Las bases o hidróxidos son aquellos compuestos que siempre van a terminar con OH o el grupo hidróxilo. Recuerda que en el caso de los óxidos son aquellos que siempre van a terminar con oxígeno, pero además están formados por dos elementos. Mientras que la forma de saber si se trata de una sal es viendo que no cumple con ninguna de las características mencionadas. Así que vamos a ver nuestras opciones restantes. En el inciso B podemos ver que hay un OH, esto quiere decir que se trata de una base y no de una sal, por lo tanto el inciso B tampoco sería el correcto. En el inciso C tenemos la producción del cloruro de magnesio y agua. En este caso el MgCl o cloruro de magnesio podemos ver que se trata de una sal, ya que no termina con oxígeno, por lo tanto no podría ser un óxido. Tampoco se puede tratar de una base, ya que no termina con OH y tampoco se puede tratar de un ácido, ya que no empieza con hidrógeno, por lo tanto podemos ver que ésta sí cumple con las características de una reacción de neutralización. Así que la respuesta correcta sería el inciso C. Y déjame en los comentarios qué otro reactivo te gustaría que resolviéramos.